Y el temor se apropia de conductores y pasajeros al transitar por la carretera Ayacucho-Huancayo. Durante un recorrido se pudo apreciar el mal estado de la vía y lo angosto de su extensión. En ese sentido, pobladores de ambas ciudades demandan su inmediato asfaltado. Los accidentes de carretera suelen producirse en su mayoría debido a la negligencia de los conductores y al mal estado de muchos vehículos. Sin embargo, las vías de nuestro país no siempre son las más óptimas. Un ejemplo se aprecia en la carretera Huancayo-Ayacucho, donde se producen constantes accidentes debido a su mal estado. La vía y los puentes que la componen son angostos, pese a que en ellos transitan vehículos de gran tonelaje. El presidente Alan García se comprometió a asfaltar la carretera Huancayo-Ayacucho el año pasado. Pero hasta el momento ello no se ha cumplido. Incluso participó de una caravana en la que se observó el mal estado de dicha vía. Los pobladores que transitan regularmente por dicha vía reclaman el cumplimiento de dicha promesa. Sobre todo ante la próxima temporada de lluvias que dificulta aún más el tránsito de los vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!